1976 fue decisivo para la historia argentina porque ese año se instaló la última dictadura militar que hubo en nuestro país que impuso un régimen de terrorismo de estado durante casi ocho años. Antes de la dictadura había una gran crisis económica y política con altos niveles de violencia que obligaron al gobierno de Isabel Perón a convocar a las elecciones que estaban pensadas para 1977 antes a octubre del 76. Sin embargo las fuerzas armadas adelantaron y unos meses antes realizaron un golpe de estado. Golpe que tuvo el aval de distintos sectores en particular de fuertes grupos empresarios y de la jerarquía de la iglesia católica que pensaban que había que reinstalar un orden. ¿Qué implicaba ese orden? Terminar con la lucha armada aunque en realidad para el 76 las organizaciones guerrilleras ya habían sido vencidas militarmente pero también terminar con todo tipo de protesta social y de agitación política. El golpe se produjo el 24 de marzo del 76 y las fuerzas armadas tomaron el poder con una junta militar que integraban las tres armas ejército, marina y aviación. La primera estuvo compuesta por Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera y Orlando Agosti. Las primeras medidas que tomaron fueron el estado de sitio que se impuso en el país, disponer que cualquier lugar de trabajo y producción fuera considerado un objetivo militar, suspender las actividades de los partidos políticos, intervenir los sindicatos, remover al poder ejecutivo y al poder legislativo y también imponer la pena de muerte para cualquiera que realizara un delito contra el orden público. Esa misma noche tropas militares ocuparon distintas fábricas en todo el país y hubo cientos de secuestros y detenciones de activistas sindicales y políticos. A la vez se suspendió el derecho a huelga y las negociaciones colectivas de trabajo. En esa madrugada la CGT intentó organizar un paro para defender al gobierno de Isabel Perón, pero enseguida los militares lo desarticularon. Así se inició el gobierno más autoritario de la historia argentina. Los niveles de censura en ámbitos sociales y culturales llegaron a lugares insospechados. Para las fuerzas armadas todo aquel que no se alineara con sus posiciones podía ser considerado subversivo y un subversivo debía ser disciplinado. Para ese disciplinamiento se instaló un sistema de terror controlado por el Estado que iba a llevar a Argentina al capítulo más oscuro y más sangriento de toda su historia. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Firmado Jorge Rafael Villena. Cuando los militares asumieron el gobierno hicieron lo que otras intervenciones habían hecho. Pero al poco tiempo se empezó a diferenciar de las anteriores intervenciones porque constituyó un salto cualitativo en el modo en el que hizo un uso sistemático e ilegal de la violencia. Estas características del proceso son las que lo llevaron a ser caracterizado como un terrorismo de Estado. La Junta se propuso una refundación de la República y para lograr este objetivo consideraban que debían erradicar a la subversión. Por subversivos los militares entendían a todas las organizaciones guerrilleras que prácticamente ya estaban extinguidas para 1976. Comprendía también a las organizaciones políticas revolucionarias y también a los activistas o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social. Este plan, un plan deliberado, no fue ni un exceso ni un error por parte de las Fuerzas Armadas. Y para lograrlo, los militares emplearon dos figuras, dos figuras siniestras que van a quedar identificadas con la dictadura. La de los desaparecidos y la figura de la tortura. La metodología que usaron consistía en que comandos militares o grupos de tarea secuestraban a los que eran considerados subversivos, los trasladaban a centros clandestinos de detención donde eran torturados y, en la mayoría de los casos, también asesinados. En 1976, en Estados Unidos, después de ocho años de gobiernos republicanos, gana las elecciones el demócrata Jimmy Carter, que luego conseguiría el premio Nobel de la Paz en el año 2002. La base de su política exterior fue poner énfasis en el respeto por los derechos humanos. Sin embargo, esta política tendría un cariz distinto si hablaba de gobiernos aliados que de gobiernos potencialmente enemigos. Por ejemplo, la dictadura de Pinochet, un clave aliado de Estados Unidos en el cono sur, no era impugnado por la violación de derechos humanos como sí lo eran otros gobiernos, como el gobierno de Virela, que en esos años llevaban adelante las mismas prácticas represivas. En 1976, en los primeros meses de gobierno de la dictadura, se produjo una caída de cerca del 40% en el nivel de los salarios. Los trabajadores perdieron no solo el derecho a organizarse, sino también los niveles de participación en el ingreso nacional que habían logrado después de un proceso sostenido de movilización y de lucha durante los años anteriores. La reforma financiera del 77 y el proceso de apertura comercial profundizado en el 79 introdujeron cambios en los precios relativos de la economía que causaron un proceso muy acelerado de desindustrialización. Esto estuvo acompañado de un auge de la valorización financiera y de un alza del endeudamiento externo. Como resultado, el año 76 marcó un punto de inflexión muy importante en la economía argentina. En este año se pusieron en marcha una serie de transformaciones estructurales que tuvieron impactos no solo durante el periodo dictatorial, sino también durante los años 80 y durante los años 90, momento en que estos cambios se profundizaron con la segunda ola de reformas neoliberales. La dictadura militar cedió a sí misma el nombre de Proceso de Reorganización Nacional y procuró perpetuarse en el poder. Sus objetivos eran lograr el disciplinamiento de la sociedad e instalar un nuevo modelo económico que ya se había ensayado en el gobierno de Isabel Perón con el plan llamado Rodrigazo, pero que había fracasado por la resistencia popular, pero ahora en cambio se iba a instalar por la fuerza. Ese nuevo sistema económico implicaba dejar atrás el modelo industrialista de país para uno basado en la exportación de productos agrícola a ganaderos, la importación de productos manufacturados y una mayor importancia para el sistema financiero. Esto iba a causar un deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores, un mayor desempleo y una mayor desigualdad en la sociedad. Para instalar el terrorismo de Estado, la dictadura construyó más de 500 centros clandestinos de detención en las cuales distintas personas que fueron secuestradas ilegalmente sufrieron distintos tipos de represión. Hubo muchos crímenes de lesa humanidad cometidos sobre miles de personas, como desaparición forzada, tortura, asesinatos y el robo y apropiación de bebés. Por todo esto, 1976 fue un año decisivo, porque de la manera más brutal posible abrió una nueva etapa en la historia argentina. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Te has jugado, me aburro de una alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos.